Los paramédicos indicaron que había fallecido tras atenderla en un accidente de tránsito. Los especialistas aún no se explican qué sucedió. Una mujer sudafricana que fue declarada muerta por los paramédicos en el lugar de un dramático accidente de tránsito, fue encontrada viva luego de varias horas de permanecer en el refrigerador de una morgue, informaron este lunes Servicios de Emergencia. Creían muerta y en la morgue descubrieron que estaba viva. Foto ilustrativa, AP un servicio de ambulancia confirmó que la mujer fue declarada muerta por paramédicos que auxiliaron a los implicados en un accidente en las afueras de Carletonville, al sudoeste de Johannesburgo, la madrugada del 24 de junio. Luego, el personal forense de la morgue se percató que la mujer estaba viva tras permanecer varias horas en el refrigerador donde pusieron los cadáveres de otras dos víctimas que fueron expulsadas por el impacto del choque. Nosotros seguimos nuestros procedimientos, no tenemos idea cómo pasó esto, dijo a la AFP el gerente de operaciones del servicio de emergencia, Gerrit Bradnick. El equipo está totalmente devastado, no estamos en esto para declarar muertos a personas vivas, estamos en este trabajo para mantener viva a las personas, dijo. Tras ser hallada viva, la mujer fue llevada al hospital de Carletonville, los socorristas sostienen que cuando la atendieron tras el accidente no tenía signos vitales. Se hicieron todos los chequeos que se deben hacer, respiración, pulso, por eso la paciente fue declarada muerta, indicó. Foto ilustrativa, AP la empresa de emergencia lanzó una investigación para saber cómo sucedió este error. Los paramédicos están entrenados para determinar la muerte, no nosotros, dijo una fuente en la morgue de Carletonville al diario Sowetan. Uno nunca se espera abrir un refrigerador y encontrar a alguien vivo. Se imagina si hubiésemos empezado la autopsia y la matábamos, se preguntó el técnico forense. En esta nota, Sudáfrica morgue viva autopsia.